... ¿Cómo has visto desarrollarse las elecciones el día de hoy? Bueno, la presencia de los estudiantes ha sido de una manera irregular porque ya que se está acabando el semestre y bueno, pues no hay una presencia contundente como en los años anteriores, ¿no? En los procesos electorales. ¿Crees que haya sido esa una deficiencia por parte del comité electoral? No, en sí la deficiencia vendría a ser de rectorado, ¿no? Porque convocaron a elecciones cuando ya se está finalizando el semestre, ¿no? Debería haberse sido a inicios de este semestre o a finales o a inicios del siguiente semestre que se avecina, ¿no? ¿Crees que eso vaya a afectar los resultados de alguna manera? Bueno, no tanto, ¿no? Pero directamente, pues, en sí el proceso se afecta en el sentido de que ya no hay muchos alumnos. ¿Por qué? Porque ya se está finalizando el semestre, ¿no? Y ellos se van a ver afectados por las multas que van a haber, ¿no? Ahora, finalmente, háblanos acerca de tu lista. Bueno, nosotros somos una lista independiente, somos comunicación. Es una lista que se basa más que todo en el beneficio de cada uno de los estudiantes, ¿no? Mirar, defender sus derechos y establecer también parámetros para que nosotros podamos defenderlos siempre, ¿no? ¡Vota por el Nuno! ¡Vota por el Nuno! ¡Vota por el Nuno! Michael, ¿cómo has visto el desenvolvimiento de estos comicios electorales? Bueno, nosotros los de la lista uno nos hemos visto atacados por gente inescrupulosa que ha comenzado a dar volantes acerca de infamias acerca de nuestra persona. Han dicho que somos corruptos, vendidos del rector, que hemos recibido regalos, que hemos recibido dadivas, trabajo en la universidad, lo cual es falso, lo cual no es cierto. Es más, las personas que están haciendo esto son las verdaderas culpables. Ellos son los que han aceptado favores del rector. Ellos son una lista en específico, es la que ha ayudado al rector actual a estar en su puesto. Eso no es justo. Nosotros estamos tratando de hacer algo nuevo por educación. Ahora la educación está en acreditación. Necesitamos los mejores profesionales en este momento para poder sacar adelante lo que es la universidad, porque ya ha sido muy difamada también la universidad por lo que es las huelgas constantes. Nosotros queremos progresar también. Esto no es justo para nosotros. Ahora, siempre los enfrentamientos entre listas es común en las elecciones en la universidad. Ahora, la lista número uno, Unión por los Agustinos, está, de alguna manera, tú lo has mencionado, que está sintiéndose atacada. Otras listas, ¿cuáles son las otras listas que también están? Las otras listas son tres listas generales y acá en la Facultad de Educación son dos listas independientes más. Pero debo decir que esto ha sido un juego sucio. Cualquier persona que tal vez usted pueda preguntar acá en la Facultad, le va a decir que la lista uno nunca se ha expresado mal de ninguna otra lista. Siempre hemos tratado de jugar limpio. Pero ellos han... ¿Ha habido también problemas al momento de la inscripción de las listas? Sí, eso es cierto. Nosotros sabemos de que una lista, y yo por, debo decir por decencia, y no por jugar tampoco este juego sucio, no voy a decir qué número, recibió la ayuda directa del rector Valdemar Medina Hoyos para poder inscribirse. Tanto así, que nosotros éramos originalmente dos listas, pero compraron a la otra lista para que se retire. Así ibas, ya no iban a haber elecciones, pero, oh, milagro. De repente se pudo inscribir esta lista. Y también la otra lista, también aparecieron las personas que no pudieron firmar en su momento. Eso es terrible. Ahora, finalmente, ¿tú crees que es factible, como un grupo de estudiantes está pidiendo también que se anulen esas elecciones? ¿Es factible? Nosotros, en este momento, en las mesas, estamos viendo de que todo se está llevando hasta el momento. Bien, hasta el momento. Pero recién va a empezar el escrutinio, recién va a empezar el conteo de votos. En ese momento es donde estoy seguro de que esta agrupación sucia va a hacer algo al respecto. Y nosotros vamos a estar prevenidos para esto. Para ver cómo armamos esos sacos. Ahora, lo tiene que ver. Ya. Cuidado. ¿Cómo se han ido desenvolviendo estos comicios electorales? Bueno, aquí en Ingeniería Eléctrica, la gran parte de votantes han venido en las primeras horas de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. A estas horas, como ya se ve, no hay poca gente, regularmente. ¿Tú representas alguna lista? Sí, la lista número 3, que es todos 11. ¿Qué es lo que está planteando la lista número 3? Un cambio, más que todo. Bueno, yo sé que ando desde acá de Eléctrica, ¿no? Y aquí en Eléctrica se ve más que todo un cambio curricular, una problemática de infraestructura, como se ve que es un pabellón no construido. Entonces, ese es el objetivo, tratar de cambiar esto, ¿no? Ahora, convocar elecciones, justo cuando ha terminado el semestre, ¿te parece que vaya a influir en algo el resultado en estos comicios electorales? Obviamente, porque la gran parte de estudiantes está preocupado más que todo en sus cursos, en aprobar sus cursos, y interesados en las elecciones o en entregarse de los votantes, casi nada. Entonces, mucha gente va a votar simplemente por compromiso y por no pagar la multa. ¿Qué es lo que está planteando la multa?